Se registró una masacre en la que murieron dos hombres y un niño de seis años. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como Piedras de Moler en zona rural del municipio de Alcalá, norte del Valle del Cauca. Más noticias en nuestro panorama nacional. Las víctimas fueron identificadas como Wilmar Antonio Mejía y Wilder Salazar Nieto. El menor de edad alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial en donde murió. Cuatro personas más resultaron heridas. Las autoridades del departamento investigan este nuevo hecho de violencia debido a que el pasado fin de semana se registró un doble homicidio en el municipio de Cartago. Además, ofrecieron hasta 70 millones de pesos para identificar a los responsables. Indepaz detalla que en lo recorrido del año el país suramericano contabiliza 52 masacres y 90 líderes sociales asesinados. ¡Suscríbete al canal!